el mitopia los datos de guardado de la versión de prueba pueden transferirse a la versión completa del juego pues me parece genial vamos a seguir elige un mí para que te presente crear un mí pues nada a base de capturas vaya es el sistema de siempre parece que todavía no puedo personalizar con el nuevo como puede ser que tantos pelos no me guste ninguno pues creo que es porque en el tomodachi live pues lo jugué muchísimo y entonces con cada peinado para mí representa a una persona no y pues no quieres otra persona que lo serio no me valen en estos peinados que los nuevos bueno pues me voy a crear más o menos como eran el tomo de chile vale al final no es como el personaje del tomo de chile pero bueno no pasa nada una realidad es guay como en el anterior mitopia que tuve bueno sólo ha habido dos con este ojalá hubiera hecho mitopia 2 en medio un mitopia para la switch pero bueno aún así es genial me sorprendió de verdad mucho cuando dijeron que una sacada de mitopia para switch pero bueno es un juego con que me gustó o sea tenía sus errores y eso y se nota que eso tardaba un año en hacerlo pero bueno mola vamos a ver la historia era así una vez el mundo de mitopia es igualito los mí que habitaban en él disfrutan de un periodo de paz y tranquilidad mejor dicho disfrutaban chan 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 oh my god le roban la cara no porque en un día como otro cualquiera una sin esta sombra cubrió todo mitopia se hizo de noche oh no no seguido todo demorado que recuerdos los sonidos y todo aunque fue de hace tres años pero aún así y un malévolo espectro robó las caras de la gente pero ahí no quedó la cosa el alchimago ahora se ve que viene el nombre de alchimago porque era un mago o no los monstruos un aluvión de monstruos surgió de la nada y llevaban puestas las caras robadas no conseguimos vuestra cara monstruos pero ahí estaba yo ay vaya cara aquí tenemos a un simple viajero luz qué sueño y eso que se me han pegado las sábanas hoy pienso pasarme el día sin hacer nada para no variar jo que héroe más realista es una buena actitud luz camina sin rumbo fijo más solo que la una ¿eh? uy a mí no me han robado la cara que guay nooo mariposa monstruo nooo socorro uff uff que me quedo sin aire ¿eh? ¿dónde estoy? en mi topia anda eso es luz ha atisbado una aldea cercana atisbado supongo que sea lo mismo que divisado pero vaya palabra pladera plácida qué recuerdos ah mi topia qué cantidad de caras hay en este mundo pero le toca a ti elegir que mi interpretará cada papel del cuento y si te casas de ellos sí me puedes darles un lavado de cara luego bueno basta de chachara y a rellenar esos papeles con personajes mí uy que no sólo creo de personaje pues me tienta mucho dejarlos como están no están tan malos no están tan malos voy a dejar así aceptar verdalia verdalia todo era bonito ¿has hablado ya con toda mi gente? no ¿en serio? bueno no hay piso toma de tu tiempo eso es lo que tienes que decir Armando bueno pues nada voy a hablar con la gente con estos no con esta adóptame mamá angustiada Dolores Crispin no incordies para aquí todo una vez qué revoltoso me ha salido hijo oh qué sorpresa un aventurero mi niño es hiperactivo agota hasta las piedras F Dolores deshace de él adóptame a mí mira qué estirazo tengo bueno nada sólo le mira a él en fin no pasa nada yo creo que estoy a cuenta con toda la gente bueno no voy a hablar con Crispin antes Crispin Crispas niño revoltoso Crispin fiu ja 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 soy un dragón chincha rabia grrr vale claramente tiene que poner las mentales F por Dolores le duele ja ja bienvenido aventureros ya me lo has dicho ya me lo has dicho tiene Alzheimer sí me entiendo verdad eres una aldea estupenda qué te voy a decir siendo el alcalde ¿eh? qué intenso qué rayos es eso dónde, cómo, cuándo, quién mala interpretación la mía mami ¿qué es eso? calla niño jajaja jajaja se estaba bien no había dicho nada malo calla niño hay dolores Romeo Julieto eso es eso es todo lo que quiero decir esto me da mala espina mmm oh no ¿qué es? me encanta mi opinión mmm alchimago un ser requete malo que controla los monstruos desde las sombras elige al mí que le da el papel de alchimago recibir un mí a ver si hacen uno mejor por mí de mis populares mmm voy a elegir uno uy este es hermoso Slenderman wow el diseño de Slenderman les habrá costado muchísimo de verdad tv lol que más rollo jajaja Donald Trump jajaja claro pero es que sin el pelo no tiene gracia ¿sabes? yo creo que voy a coger el de alien a ver cómo queda el del ojo por curiosidad mmm pues mola bastante el del ojo pero yo me creo que me quedo con el del alien igual que veo mi diseño y puedo hacer solo un ojo porque es que me encanta es hermoso la verdad no sé muy bien de qué estará formado pero igual encuentro algún tutorial en youtube para hacerlo en fin yo me quedo con el alieno que más cedro hacia su cara el alchimago además ya tiene un ojo en el collar para qué ponerle un ojo también en la cara mojajaja soy el alchimago alieno vaya en verdad el nombre he venido a sembra el caos y el mal rollo por todo por el mundo empezando por vosotros habitantes de verdalia me encanta mi cara de impasibilidad os enseñaré el verdadero significado de la palabra terror me quedaré fe uy cuidado despedíos de vuestros cadetos no a mí no me lo roba creo ahhh uah menos mal que lo leo mamá mi crispín socorro romea oh no cuánto drama no tiene nada pringao la veo y no lo creo L las caras las han robado os ha gustado esta muestra de mi poder bueno las he visto mejor abrid bien los oídos engendros sin cara diciendo que no está escondiéndolos a no decir ni mu por toda la eternidad uy eso le gustará dolores en cuanto a los demás mirad detenidamente a vuestros pobres amígoros pobres amígoros a vuestros pobres amigos y apiadaos de ellos y si no creo que chao chao mua ja 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 ok no parezco yo muy preocupado quita porco perdón perdón voy a ser amable a ver dolores estarás feliz mi pequeñito se ha quedado sin cara no hay que te entienda dolores si antes le decías calla niño que hago le pinto una nueva pues bueno oh espera un segundo te lo ruego ayúdame si antes me has ignorado recupera la cara de crispín y le digo que no bueno vale voy a decirle que sí porque es bipolar y igual está un poco loca de verdad mil gracias ah ya sé llévate esto es un amuleto que te aportará buena suerte chachi has conseguido un amuleto ancestral ese no estaba ¿no? el archimago no puedo andar lejos quizá lo encuentres en las afueras has aceptado la petición de la madre angustiada vale bueno vamos a hablar con el julieto oh no la precisa cara de romea que horror ya no me podrá decir los piropos sabes que te está oyendo ¿no? ay es que bobo bye pringao a luchar anda alguien que quiere hacerse de héroe uy como lo sabes igual había salido porque sí ya volveme la cara de crispín ¿te refieres a este churumbel? supongo que podría dártelo así pero con una condición tan malo no es tendrás que duchar para recuperarla bueno lo vi justo mi madre no no es tu madre es un postre qué mal sí se ha hecho de verdad nos vemos si sales de esta de una pieza claro sí sí muajajaja que sí vete me encanta que vas presumido socorro el amuleto el amuleto está brillando y de haber surgido una misteriosa voz qué intenso esto luz luz ¿puedes oírme? no el destino ha querido que se crucen nuestros caminos ah vale que da igual lo que diga te vas a quedar de piedra cuando te diga que soy una deidad oh my god anda ya calla y escucha lo que tengo que decirte parece que te encuentras en una situación delicada ¿te vendría bien un poco de ayuda? no yo puedo suarito ¿cómo que no? si te temblan hasta las piernas a ver no yo no me veo temblar no puedo dejarte en ese aprieto me quitará mi carneto de deidad o sea o sea que es por él no por mí vale voy a otorgarte un poder celestial uff punto 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 perdona que estoy viendo un bote de mermelada vaya heredidad poder divino se te han revelado oficios se te han revelado oficios los oficios te ayudan a derrotar monstruos wow eso es una metáfora de la vida los oficios determinan qué papel desempeñan los personajes en combate algunos se especializan en atacar y otros en las artes de sanación el arma y la ropa que puede llevar cada miembro de la pandilla vienen determinados por el oficio que ejerzan eso sí después puedes personalizar el aspecto de la ropa a tu gusto guay que te diviertas uy gracias guerrero hechicero que digo ladrón cantante chef pues digo guerrero como cuando jugaba aceptar además me encantaba que con este ataque protegía a los demás y así nos hacían daño los inútiles no es broma qué bello no me puedo tomar en serio con esas gafas madre mía vaya pintas pero eso es que las tenías de antes ahora podrás dar buena cuenta de los esbirros del archimago lucha noble luz por la justicia y todo ese rollo gracias deidad te vas a enterar toma me acuerdo de la música y todo vamos dos de daño ataque primera acción guay punto débil guay si es que la personalidad de guay creo que es lo que mejores cosas tiene uy qué fácil de vencer chupi gracias por tu aportación crispín uy qué emoción el primer rescate luz gana o sea yo ha estado chupado serio chachi limotina esto es un poco raro que te dé comida a los monstruos o sea que los monstruos te den comida pero bueno buen trabajo joven luz hay gracias ha sido pan comido gracias a ti ese chiquillo está salvo jo jo esto pinta bien ahora regresa a verdalia de inmediato haré lo que me dé la gana de hecho voy a regresar a verdalia porque quiero qué emoción el primer reencuentro de cuerpo con cara qué emocionado está crispín ¿eh? wow chupi ya tengo cara de nuevo oh mi dulce delicado crispín ¿estás bien? estaba hecho un monosjo de nervios como una rosa pensaba que se iba a echar a perder la merienda muchas gracias amable aventurero gracias no dame dinero tomo esto como muestra agradecimiento uy ay pues si me ha dado dinero 200 grosos no conocía mucho o poco supongo que poco jo 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 que es papá noel pues deja de decir eso que es una tan maravillosa deja de espiarme pero no es momento de abrirse los laureles luz tengo otra visión para ti porque no lo haces tú ya que es una deidad no sé qué ah sí has presenciado las fechotillas del archimago alieno está poniendo mi tubio patas arriba por decirlo solamente y como yo estoy muy ocupado te lo tengo que pedir a ti claro muy preocupado o sea muy ocupado abriendo mermelada ostras vencia alieno y salva al mundo uy mierda debí haberle dado que no cuánto malgrito debiste decir eso el poder que te he concedido te ayudará en tu misión gracias y sin más dilación parte en búsqueda del archimago espero que deshaceñas de ti ala reando jo jo me cae regular esta deidad pero bueno ah que todavía no se acabó la demo pensé que sí bueno voy a hablar con este men que no tiene amigos punto 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 tipo sarcástico satirrico ya sé porque no tiene amigos no dice nada interesante bueno voy a por su cara elige un mi para cada viajero pues bueno ahora no me voy a poner a crear nuevos mis ya lo haré en el futuro así que aceptar ¿cuánto dura esta demo? pradera plácida el viaje continúa que nervios uy no le estoy dando ningún botón y están dando mariposa rosa ataque viva fácil jo jo aquí ha molado ver cómo salía rotando la cara del monstruo que rarito el duengue de esta cara tiene mucho que agradecerte el duengue de esta cara solo tenía ojos tenía varios problemas como el mocoso irritante ese de la aldea sin ir más lejos en fin cada vez que derrotas a un monstruo liberas una cara robada ya sabía cuantas más caras liberes más gente estará en duda contigo pues sí pero no lo hagas por avaricia ¿vale? hazlo por mí que para algo soy deidad que egocéntrico por ti no hago una mierda a no ser que me des dinero ah bueno si me ha dado lo de ser un guerrero ¿no? seguir aún podría dar unos mamporros o algo así no he leído luz más un nivel 5 gr más pues si me dan 5 parece que 200 si quiero bastante ser fuerte sin miedo me pica la planta de pie pues quítate la planta una emboscada oh my god esto me planto ya me encontré esto que puedo hacer yo solo ah que necesito compañeros jo jo otra vez en apuros parece que alguien no aprende jo que pinche pesada la deidad encima que yo estoy aquí matando monstruos y tú no haciendo nada y te quejas tendré que enviarte ayuda o el cuento acabará antes de tiempo tralarí tralará amigo va uis crear un mí jo no sé a quién crear ah copiar mí de un amigo uy pues voy a aprovechar que tengo el amigo de canela primera vez que lo uso bueno también lo usé en hace que decepción de verdad canela nadie te quiere en fin crear un mí pues ya está he creado una amiga y nada nuevo compañero que es no sé muy bien guay como yo elegir un oficio a ver yo diría que hechicero hechicero sus hechizos mágicos se infligen un montón de daño a los enemigos puedes aceptar hola me llamo unicornio y soy un hechicero guay pues confirmamos como he llegado hasta aquí no preguntes ostras te he hecho una mano vale pero no la necesito eh pero bueno si quieres ayudarme yo te dejo me voy a pelear en equipo vamos tú no hechicero ataque me ha costado decidirme pero creo que me he decidido wow de uno eh no como tú de un icono grap chau pescao hala trun por los pelos gracias por la ayuda amiguis te has propuesto salvar el mundo eh ¿puedo ir contigo? sí será un placer ole un icono se ha venido a tu pandilla guay jo jo así que seguís de una pieza seguro que hacéis buenos amigos durante el viaje cuanto mejor os llevéis más poder ganaréis buen viaje jo 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 que emoción ¿qué nos pasa ahora? pues bueno está guay me trae muchos recuerdos lo malo es que no sé dónde están las nuevas cosas o sea lo de las pelucas y los nuevos diseños anda llego en el suelo los nuevos diseños de ojos de cejas o sea había un nuevo diseño completamente de los MIS pero no aparecen los personajes ni en ningún sitio no sé ojalá hubieran hecho un mitopia 2 pero bueno aún así con que lo hayan envuelto a hacer pues también me alegra mucho porque significa que Nintendo se acuerda de los MIS y que tal vez algún día haya la posibilidad de que saquen un nuevo Tomodachi Life que eso sería como un sueño hecho realidad la verdad para mucha gente porque era un juego increíble y eso que era de 2013 creo así que se hicieran ahora pues sería pues mucho más increíble y no sé sería genial de verdad pero aún así al que decía no se quede caminando es que estaba hablando y no lo he leído y yo no sé si poder seguir caminando mucho más anda ¿qué es lo que hay de mis ojos? una posada una posada en el camino a la dormir qué suerte venga vamos a echarnos una sistecita sistecita yo voy a dormir dos horas seguidas como mínimo que aunque lo hayan hecho de nuevo en vez de hacer un juego número 2 me gusta la verdad me ha gustado que lo hayan vuelto a hacer este juego porque nadie se lo esperaba la verdad yo por lo menos ni idea eso elegí la habitación si dos personajes comparten la habitación se llevarán mejor entre sí el roce es el cariño y cuanta mayor sea esa afinidad más se llevarán en el combate suelta esos dos mis en la habitación que más te guste a ver qué pasa siempre elegía esta habitación no sé por qué uy hay más opciones las que había creo partir ah no hay las mismas vaya y esto para unicornio pues nada esa lo decía no te vuelvo a dar pues nada me lo doy equipar y pues ya no me queda dinero para ti unicornio vaya vamos a partir aceptar pues de momento todo es igual ay arg estás bien luz ha ayudado unicornio gracias solo por decir estás bien unicornio ha dado esa luz y no sé ese leer wow que me ha quitado uno de vida cuidado eh que hago aquí no chato te vas a cagar el horchato chúpate esa bye horchato gracias de nada gracias no y los grafos ah bueno es una cara flotante bueno se lo perdono pero en la aldea comida grafos será de buen gusto darle al horchato la comida que me ha dado su monstruo o será canibalismo no sé has recibido una carta querido ludo que es por haber salvado a mi dulce crispín aunque tienes una tontería por las molestias dolores por favor una tontería ah has obtenido un cupón para planes eso sí es nuevo es verdad había tres cosas nuevas los caballos luego planes de los mis y luego los diseños y bueno he visto una de las tres cosas has obtenido tu primer cupón para hacer planes date el piso y dáselo a alguien para que lo pase súper chuchi no es exactamente una cita pero se sale en parejita igualmente cuando dos personajes hacen planes juntos sus lados se estrechan más uy cafetería no sé quién lo puedo usar bueno invítame tu unicornio vamos de la mano no te pases ese unicornio uy ¿cómo? ¿qué digo? ¿qué vas a tomar? uy cosas nuevas creo que solo me apetece esto ¿y esto? y todo lo que está entre medias me voy a poner como el Kiko si quieres lo comparto contigo joe se parece mucho a mí de verdad conociéndose tabonearse genial impresiona a tu compañero causando daño este a los enemigos yo lo dejo aquí no sé si hacer otro vídeo es que hacer dos vídeos de la demo pero es que claro no puedo seguir así pensé que duraría poco y llevo 44 minutos de grabación ya casi no puedo ni ni de eso se me ha olvidado la palabra y todo no puedo ni vocalizar me cuesta a ver ¿qué quiero? uff no me la puedo dar X menú pelucas maquillaje sí estas nuevas con una peluca y algo de maquillaje tus míos estarán fabulosos si no me quieres prueba ya mismo salón de belleza vaya nombre pero bueno maquillados es la tira divertida no sé qué no sé qué no sé qué ojos uy qué raro esto de maquillarse los ojos lol pestañas joder cuántas cosas nuevas qué guay solo por esto ya me merece la pena gastarme 50 euros o lo que cueste bueno pues sí voy a hacer dos gameplays de una demo porque es que me queda esto es mucho contenido guau qué ganas de verlo no lo voy a ver hasta que grabe en fin si os ha gustado darle like y todo eso decidme qué pensáis de este juego y si os lo compráis y si pensáis que y si pensáis que está bien hacer un juego exactamente igual pero añadiendo unas pocas cosas os preferiríais que hubiera hecho una versión 2 adiós joder digo coño digo joe perdón que hoy no estoy casi vocalizando like por mis tres ojos son tres ojos o es la marca de los illuminati lo que hace